hola chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal favorito star wars ccg en español acordaros de darle a like suscribirse compartir y comentar que me ayudáis un montón y patrocinar para crecer y hacernos grandes y bueno ya sabéis que os doy la paliza esta para que youtube pues le dé un poco de historia a los vídeos y que más gente pueda conocer un juego tan maravilloso y estupendo que no sé cómo han podido vivir sin un juego tan maravilloso y estupendo y de qué vamos a hablar en este vídeo vamos a hablar de vehículos os voy a contar las cosas principales que no os he contado todavía que tenéis que saber sobre los vehículos a ver si el reflejo me lo permite y que tenemos que ver que tienen los vehículos vale ya hemos visto el resto de cosas ya hemos visto el icono que identifica vehículos y vamos a ver que los vehículos tienen poder armadura y land speed el poder es lo que vamos a sumar en la fase de combate a la hora de calcular quién gana la armadura es lo que se llama defense value que hemos visto o veremos en el vídeo de las naves dependiendo de lo que hayáis visto o no de mis vídeos os dejaré en la caja de texto el enlace a la lista de reproducción que en algún momento puede que aparezca a ver dónde está aquí que en algún momento puede que aparezca por aquí arriba donde pongo el resto de las reglas y land speed que básicamente es la velocidad o el número por turno que puede moverse o desplazarse el vehículo en cuanto a localizaciones de acuerdo qué más tenemos que saber de los vehículos bueno aquí tenéis distintos tipos de vehículos también pues tiene power manuel y land speed power manuel y land speed etc etc qué más tenemos que saber de los vehículos pues qué es este iconito de aquí el iconito ese chiquitito de aquí qué es lo que es esto quiere decir que tiene un piloto permanente que como podemos leer aquí provee una habilidad de uno en el caso de los vehículos enfócame en el caso de los vehículos aquí está en como el de igual en el caso de los vehículos que no tengan aquí ningún iconito quiere decir que el vehículo no tiene conductor y necesita un conductor de acuerdo y bueno chavales pues esto es todo lo que creo que os tenía que contar de vehículos si me he dejado algo pues ya haré algún vídeo que le añadiría este o haré un vídeo nuevo nos vemos chao hasta luego hasta luego menudo tingla de cartas tengo para hacer estos vídeos madre mía hasta luego